Al recordar que el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un exhorto a las mujeres a que acudan a realizarse la mastografía a fin de evitar este padecimiento. El mes de octubre es un mes que nos convoca precisamente a combatir el cáncer de mama. Este listón, yo lo traigo en forma de pin, pero el listón rosa, es recordar a las mujeres el que se puedan practicar de forma regular, de manera frecuente su mastografía, para detectar oportunamente, de así requerirlo, la atención médica necesaria para combatir el cáncer de mama. El primer mandatario aseguró que se están haciendo esfuerzos relevantes en materia de salud para abatir el cáncer de mama. Vale la pena solo señalar que se han adquirido un importante número de mastógrafos para practicar mastografías a las mujeres. De hecho, déjenme darles un dato que el sector salud me ha compartido y que quiero hoy aquí también compartirles. Se han realizado en lo que va de esta administración 4.3 millones más de mastografías para las mujeres y con ello prevenir y combatir el cáncer de mama. El darle atención oportuna y que ustedes lo puedan identificar o prevenir esta posible enfermedad, repito, que es causa de muerte entre las mujeres de nuestro país. Y esta cifra tan importante de 4.3 millones es consecuente con esta inversión tan importante que hemos realizado para hacer mayor número de mastografías. Y hemos logrado bajar precisamente la incidencia de cáncer entre las mujeres en más de un 18%. Al encabezar la entrega de la ampliación de la autopista México-Puebla, el primer mandatario se refirió al tema de la inseguridad en el Estado de México. Yo soy el primer a reconocer los grandes esfuerzos que ha desplegado el gobierno del Estado de México precisamente para cuidar de la seguridad de las familias mexiquenses. Pero también es cierto que han sido suficientes porque hay zonas que tanto el personal y la capacidad institucional del Estado de México ha resultado insuficiente. Hemos resuelto respaldar y apoyar de forma decidida los esfuerzos en materia de seguridad. Más de 3.000 elementos de la Policía Federal y de nuestras Fuerzas Armadas vendrán a apoyar y respaldar o están ya más bien aquí presentes en el Estado de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.